hola buenas bienvenidos al canal de vamos a seguir por donde lo dejamos el temporizador vale busca amigos hablamos con una nave de obreros y te ayudar a encontrar bases cercanas a la que reclutas para la alianza eso no lo pasó nunca no aún no me has vencido esto no ha terminado sobrepacar el arma principal aún no me has vencido los tíos se lo pensarán antes de volver parece que tienes algunos núcleos de más porque no los dejas en nuestras manos vamos a ver a qué planeta nos vamos ahora 6 y 1 y 6 vamos a hacer bueno de noticia de videojuegos lo he estado leyendo un rumor que dicen que los programadores no están muy contentos con el rendimiento de la playstation 5 porque se recalienta la consola pero bueno eso es un rumor es un rumor es un puesto me recuerda por un mensaje me gusta poner a la presa de un foro de reddit o restera yo que se de de donde sea y y cuando está un un periodista de gota con esa fina sonía no poder más de ese tipo de que es que me dice de gracia vale sea el tío dice una cosa estaba hablando con desarrolladores están todos eh que tal que la única solución que tiene es copiar a microsoft el sistema de microsoft que por eso no está no está enseñando la la por sola porque por el tema de sobrecalentamiento por el tema de de overclockear el eh de overclockearlo eh entonces tendrán que hacer un diseño de la consola y estamos copiando al de al de aquí o sea en un modo torre epc o puede ser me parece no más no más el salto no irá blanco destruidos ojo de sol que le pongan refrigeración mi queda o sea bien no 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 que caliente ya me están no Ya puedo eliminar los nodos troncórate Entonces es lo que me da el mundo de todo lo de la... De todo lo que son los fanboys de los usuarios ahí Extractor vulnerable, apunta a la estructura principal Criticando a mí no problema Los fanboys de Sony criticando que entren los fanboys de Microsoft Riendose Y los otros diciendo que si los de Sony entren Hay más de los de Microsoft solo para echar mierda Que ellos también tienen derecho Una risa, la verdad Se creen que esto es como equipo de fútbol Pero bueno Es lo que nos toca, ¿no? Estamos en una época mala Creo que... La peste sin cuadro y la equipos human Y la prensa Lo han hecho un lado Para los usuarios Solo... Solo separarlo Sobre todo la prensa, ¿vale? La prensa especializada La guerra de consola para favorecer a... Al amo es muy muy grande Y ahora ya, pues... Se ha dividido esto... Sonda de la legión detectada Iba a ser muy muy difícil que... La sonda ya no está Que no lo hemos visto Que separe, ¿vale? Que separe, ¿vale? Es... El sentismo, Echata... El... El asesual El... El... El de los morsos No separe, ¿vale? A la presa le interesa, o sea... Voy a visitar más Flicky Tiene un nombre, los Flicky Wars o algo así, es que no me acuerdo cuál es De cómo se llama, lo de poner las noticias super catastróficas, las noticias están Como Clickbait, vale para visitarse un YouTube virtual Noticias inventadas a través, como yo he dicho, de un comentario Un comentario, un tema, un comentario En un foro La fecha le da mucho eco por el tema de De poner algunas páginas, es mucho compré, no sé si no hay nada Sigue mucho compré Extractor detectado, energía alta Otra de las noticias es el de las ofastos, que se retrasan Por culpa del coronavirus, pero no porque el juego se haya terminado, no se esté terminado, no, no, no Es por problema de logística, para llevarlo a las tiendas Casi, a mí eso no me cuadra Resil, Resident Evil 7, Ayuda El Final, Resident Evil 7, animal crossing El final, eh, Resident Evil 7, he dicho, no Resident Evil 3, animal crossing El Final Fantasy 7, un poco más y habrías tirado la pata, muchísimas gracias Estás a la venta, tanto físico como digital, no a mí no me convence de eso que han dicho, de no haber dicho ayer, mira que como está el problema que estamos con el coronavirus no hemos podido terminar, no hemos podido llegar al imprim, de ponerlo en fase gol. Necesitamos un minas, pero es que no han puesto fecha. Pero no pasa como el ar guardián en la Playstation 3, que al final salió para la Playstation 4. Cuando era un juego de la Playstation 3. Extractor detectado. Energía alta. Pero va a salir en la Playstation 5 mejorado. Aquí hace demasiado calor. No lo destruimos. Eso es un minuto. Es ocultante. Como juego exclusivo del Playstation 5. Porque en esta generación, en la actual generación, el de las ofas remaster lo consideran como exclusivo. Cuando ves... Cuando ves... Cuando ves... Cuando ves la Playstation 3. No sé, sería bueno... Bueno, vamos a verlo. Entonces no han puesto fecha, no han puesto el indefinido. Es lo que creo que... Indefinido puede ser una semana, puede ser dos semanas, puede ser un mes, puede ser un año. Como que si ya hacen como que con el Final Fantasy 7, lo pasamos un mes después. Pero ya te han puesto fecha. Y más sabiendo de que el juego ya se tenía que haber... Eh... Sacado a la venta. En febrero creo que era. Y todo por los problemas del Krams. Tengo el Krams porque... Un montón de trabajadores fueron... Se va a ganar un poco. Porque entendían que... Que el Krams fuera... Fue a lo mejor en la última fase... El último mes o... De... De trabajo del juego. Para pulirlo más. Pero no todo el desarrollo. Bueno... Yo es que... Tampoco lo... Lo veo normal. El último mes. Ahora que sea... Ya la ha sacado. Porque se ha encontrado un poco grande. Un poco un fallo. A ver... ¿Sabes? Una y sube grande. Pues entonces... Ahí sí, ¿no? Pues eso lo... Lo he hecho yo. Entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Y salir a las 8 de la tarde. O las 9 de la tarde del otro día. ¿Sabes? Para arreglarlo. Porque... Porque hay que arreglarlo lo más rápido posible. Pues... Ahí sí que lo comprendería. Pero no... No en el desarrollo. A ver... Cada empresa es un mundo. Te pagarán demasiado bien. Alta colmina de diablillos. Ah! Son un auténtico problema. Deberíamos destruyéndolos. Todavía... Tengo un problema. El dinero que me tienen que dar... Los pequeños. Con elvena neutralizada. ¡Bien hecho! ¡Has hecho sufrir a esos bichos siniestros! Hay en Estados Unidos. Que... Programadón... Rotará los... 140... O... 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 Los 130 mil dólares. Ármoles. Si creen... El motocrans... Los tiros es el doble. No. Uno menos. Dos. Pero como suena... Por rozando los 30 mil dólares. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Es el eslabón débil de la cadena. Destúyelo y encontraremos el siguiente. Extractor destruido. Bien hecho. Tenemos la posición del extractor que estaba vinculado a la cadena de 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 la cadena. Están vinculados a este. Lo estoy marcando en tu mapa. A quien reciba esto. A quien no puede salir de aquí. Ayuda. Royal. Ayuda. ¿¡Alguien!? Era que había... tres gigantes de fuego... Pero Joden... Un poco más y habrías tirado la pata. Muchísimas gracias. Un poco más. Este aquí está rando. ¿Aquí ya acabó con todos? No. Creo que me faltó uno. Pero bueno. No, en serio, que llega que no. Acaba de llegar un lote de Electrum. ¡Qué bien tener tantos amigos prospectores! Advertencia. Detecto una torreta de la Legión en la zona. Joder. Sistemas del observatorio en marcha. Escaneando el entorno. Veo que transportas algunos núcleos. Nos gustaría comprar algunos, si es que están en venta. Ah, Starlink. Siempre es un placer. Iniciando los nuevos sensores. Pronto habremos cartografiado todo el planeta. Vamos a mejorar la base. Vale. Haciendo los ajustes finales. ¡Poalla! Echa un vistazo a tu mapa estelar. ¡Nada se nos escapa! Me adora por el bicho. Que por cierto, quiero ver una cosa. Vamos a eliminar la nave. A ver, cópete eliminando el bicho ya. ¡No! 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 Vamos a poner el extractor. No sabe si... Que ahí eliminamos el extractor y luego el bicho. ¡Fuuu! Como está el logro. No podemos permitir el logro. ¡Qué rápido va! Tengo tiempo a coger el móvil y mandar algún teleguasa. ¡No! 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 Alerta de proximidad. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo. O nuestros aliados estarán en grave peligro. Qué raro no me ha visto todavía. Destruido. Destruido. Eh... U-shh. ... ... Un chimes. U-shh. Espérate al Bob시죠. Como aquel que dice, el extractor. Extractor destruido. No sé por qué me han dado dos cajas de... La verdad es que no se han abandonado dos cajas de modificaciones. Alerta. Se ha detectado un nuevo titán de la Legión, el Atlas. ¡Mira! ¡Una apertura! ¡Va por la cabeza! Intenta huir. ¡Rápido! ¡A por él! ¡Rápido! ¡A por él! Tenemos aquí el lado. Interesante. Su parte inferior es vulnerable. ¡Ataca! ¡Vamos, gran bullón! ¡Vamos! 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 Este sitio se estaba recalentando de verdad con ese vital, pero has resuelto el problema. ¿Dominas la nave por completo? Bien hecho. Tendrás que enseñarnos tus secretos. Bien, ya hemos dominado esta nave. Y ahora vamos a cambiar de nave. Cambiar. Hola. Cambiar. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, vale. Vengo a leer. Hola. Una arriba. Una arriba, por favor, una arriba. Una arriba. Sube. Venga, tú puedes. Ahí está. Una a la izquierda. Una a la izquierda. A ver. Por favor. No es verdad. Esto no pasaba tanto. No sé si es por el tema de que... ¿De cuándo pasó esto? De dominar tantos pilotos todas las naves. No sé. Para recordar que nos queda este y tres más y ya tenemos todos los pilotos. Acaba de llegar un lote de electro. Tanto físico. Qué bien tener tantos amigos prospectores. Como los que se quedan digitales, ¿vale? O sea, todos. O sea, no se quedaría ninguno. Con todas las armas y todas las naves que existen en el juego. O bueno, todas las naves que existen en el caño de la ley. Ana. Es donde yo vivo. Recordar que estoy en la actriz. Las dos naves exclusivas. La del centro Kane. Y la del medio mar. Veo que llevas en la bodega algunos núcleos. Te pagaré bien por ellos. Por eso son once y nueve. Hola, Starlink. Me alegro de veros. ¿Qué tal todo? Bien. Eso es el núcleo de... ¿De la región? ¡Magnífico! Gracias. Gracias. Mucho fuerte de un camión. Nuestros aliados han visto al titán de la Legión en refugio. Actualizaré el mapa estelar. La matriz fronteriza localizada. Si se piratea, proporcionará información útil. Matriz de sensores señalada. Para este lado. ¡Se me hielan las plumas! Fuera el gigante de hielo. Buena elección. Tu arma nos está destrozando. No, 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 no. No, no, no. Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana. Daño de gravedad recibido. Ahora, si no, ya nos hemos cruzado los dos inventers y este es el trinco. Ahora vamos a poner los dos inventores. Daño de frío recibido. Recomiendo usar armamento de calor con TN. ¡Niño! ¡Dios! ¡Ya se harán los tres. ¡Edante! Este es el cuatro. ¡Advante! Este es el quinto. ¡ Concelan el congelante y congelante y congelante y congelante y congelante y congelante y congelante. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Conseguiremos información sobre otros extractores si destruyes este. Es padrón de vigilantes informando. Hemos derribado el extractor. Un extractor fácil. Madre mía. Un extractor destruido. Creo que cuando estaba hablando con la jaca, diciéndonos alguna chorrada, la alianza ha destruido un extractor. Efectivamente. Es que se solapa todo a la vez en este juego. O sea, eso es una cosa que tengo mal implementado. Titán de la Legión en camino. Necesitamos apoyo. ¡Por favor! Va a saltar el titán. Vamos a darle. Sí. Me van a ganar más puntos luego cuando lo le ve yo. A ver si vuestra reputación es merecida. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! Advertencia. Cactoespín en lanzado. Lanza o saca al cactoespín para evitarlo. Estos barreduras. Lo que suena. Es patrón de vigilantes, es tractor destruido, no tenía ninguna posibilidad. Se han cagado dos. Y tenemos una refinería que ha abandonado la alianza porque a lo mejor la han atacado mucho o porque la han destruido y han puesto una refinería. Han destruido dos, porque si eran cinco, yo cuatro, habrían que dar tres. Pero bueno, vale. Han destruido tres los... la alianza. Tres estructuras. Tres estructuras. ¡Tres estructuras! ¡Mamera! ¡Ya va! el nivel de nave aumentado veo que llevas en la bodega algunos núcleos te pagaré bien por ellos no sé por qué ha soltado si no estamos cerca de ningún ni en ninguna base a mira han puesto una armería no la han destruido la han destruido la antes han destruido la refinería al final con el núcleo del titán ponlo a hacer lo mejoraremos al paseo no hay ningún problema no hay un poco de pescado con la posada de la Con esto del confinamiento que tenemos por el virus monárquico, cada vez hay más multas en las detenciones de más personas que se asaltan. ¿Qué no vale esto? Daño de calor recibido. Recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo. Se ve que se ve un poco inteligente. Destruido. Desacuerdo de gastar detenimiento porque está frío, frío, frío. Extractor vulnerable, apunta a la estructura principal. Descortar. Para correr. Hay un vídeo que ha ocurrido por todos los whatsapps y estará en youtube de un hombre que le va siguiendo la policía nacional. Y el que ocurrió y se para y le dice el policía. ¿Qué tal el hombre? ¿Cómo anda? Me droguen aquí y tal. Le dice uno ¿qué tal el kilómetro? Dice guau. Está. Está bien ahí está la cosa. Un poquito tal que llevaba tiempo de ese entrenado. Y dice bueno. Y tiene usted el DNI. Dice ¿para qué? Dice hombre. Se ha soltado usted la cuarentena. Le tengo que sancionar. Yo no me espero hombre. ¿Cómo va a sancionar por hacer gimnasia y salir a correr? Es que parte de la cuarentena no te has enterado, tío. Que llevamos así ya casi un mes. Y encima el hombre, tonto, tío. ¿Cómo me he tirado el DNI? Pues. Acompáñenos a la comisaría. Para ver. ¿Sabes? O sea que aquí está el mundo la gente. O haciendo fiestas. En Murcia en la calle. Haciendo fiestas, viviendo cubatas y cosas así. Y llega la policía. Y casi intentando apuñalar y todo a la policía. Es que están muy aburridos en sus casas. Y yo, coño. Y todo el mundo que estamos en cuarentena. Estamos confinados en nuestra casa. ¿Por qué? Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electru. Una cosa no quita la otra. Si estamos en cuarentena, estamos en cuarentena. En Filipinas, creo que el presidente ha dicho de que... Parece que tienes algunos núcleos de más. ¿Por qué no los dejas en nuestras manos? Su vida no vale nada. Que les disparen directamente. Y a montón de lo volumen. ¿Os oye? La hora de la verdad. ¿Te acercas al titán? Buena suerte. Eres una persona inconsciente total. De que no miras. Ya no soy por ti, sino por tus familiares más cercanos. ¡Apunta a la cabeza, ángel, que se recupere! ¡Se mueve! Y que se dan la correntina, nos queda lo mejor. Como la precios tu vida, pues... Yo no soy de la pinesa. Yo soy de la pinesa. ¿Te has tenido nunca nada de él? De mi nombre. ¡Multa! Eh, señora, señora. Y... Has expuesto su punto débil. ¡Amor, el centro! Seguridad social. Uno se me atiende por... Por corrompidos, aunque se esté... Como si muestra usted, está llegando. Y punto. Y no se me atiende. O sea, no se me atiende. No se me atiende. No va a golpear. Lo coge porque quiere por mí. Es un impeta. No, es un beso. O sea, sí es por más. Se quedará muy besito. Vuelva a ser lo que era. Pero el titán ya no está. Gracias a ti. Y ya está. Y así aprenden. Multas y la lista negra. Y a ver qué... Qué dicen. Que denuncien lo que quieran. Usted ha puesto en peligro su vida. Y en peligro la vida de los demás. Usted no es persona. ¿Sabes? Y como una persona, pues usted, pues, si coge la enfermedad, pues, ¿qué crees que te diga? Pues la pasa solito en tu casa o con tus familiares. Se los pegáis y cosas así. Y así aprendes la lección. O en Barcelona. Bueno, no sé. Bueno, es Cataluña. Unos chavales que robaron un coche. Tres en un coche. Un robado. ¿Sabes? Y dándose la fuga. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. ¿Sabes? En Castilla-La Mancha. Interrogando. En los pueblos. El tema de las parcelas y todo. Me han quitado. Pues, la han destruido. Pues, había que ir por aquí y entonces digo, lo sigo. Robando las parcelas y cosas así. No sé. Tampoco lo entiendo. ¿Qué bien es un toque? Tiene mucho blindaje. Quizá habría que golpear con una... Me entiendo en una ropa. ¡Mantenla a distancia! Sin la renta. A ver. Lo que hago en... En cinco minutos. Sí. En cinco minutos. Me quito mucho. Me corto los alientes. A ver. Me disparan. ¿Qué hay que ayudaros esto? ¿Qué hay que ayudaros esto? Con estas armas que quitan un montón y de cerca. O sea, en primera o en la parte de abajo. ¿Qué hay que ayudaros esto? 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 Esto no ha terminado. ¡Sobrecargad el arma principal! Ojo con la torreta. Si apuntas con cuidado y atiendas, ahora se da mucho daño. Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Lo he eliminado al final. La refinería está terminada. Parece que llevas algunos núcleos. Tráelos aquí, te los compraré. Sin preguntas. Era una duda que tenía. Hola de nuevo, colega. Espera, ¿un núcleo de titán? ¿Es para mí? ¡Fantástico! ¡Gracias! Era una duda que tenía y ha sido resuelta en el día de hoy, viernes. Bien, vámonos a Planeta Hielo. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Nuestros aliados han visto al titán de Tundria. Ya lo tienes en el mapa estelar. He llegado a la nevera. Vamos a ir a... por este. A Tundria. La presencia de la legión parece mínima. Solo tienes que preocuparte por mantener el calor. Solo mantener el calor, nada más. Este planeta no me gusta nada por todo esto de la montaña que tiene que estar dando vueltas. O sea, como un tío vivo para poder encontrar la salida. O sea, no puedo hacerlo ganando de verlo. En el centro de... de donde yo creo que va a salir el extractor, ¿vale? Advertencia. Cazanieves enganchado. Lanza o ataca al cazanieves para quitarlo. Otra de las cosas que menos me ha gustado. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Si lo destruyes, seguiremos la cadena hasta el siguiente extractor. Uno menos. Nodo destruido. Daño de frío recibido. Recomiendo usar armamento de calor contra el enemigo. Bueno, pues hay otro, ¿no? ¿Qué? Qué guay, qué guay. Extractor destruido. Ah, mira, nos han quitado un... Un observatorio. Ahora lo ponemos. No hay ningún problema. Cuando eliminemos este extractor, vamos al observatorio, luego al otro extractor y a lo que hemos hecho. No hay ningún problema. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Guarda, no hay ningún problema. Nefasto. Venga. Venga. Me cojo todas las bolas. ¡Claro, hombre! ¡Cógelas! ¡Qué bien! ¡Nadie! ¡Nadie va agiando! ¡Nadie! 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 Estos son los estertos, mi adiós. No sé ni por qué están. Bien, vamos a poner, como he dicho, el observatorio. ¡Qué bien! Hemos recibido un envío de Electrum de nuestros aliados prospectores. Oye, podrían mandarnos de novas, ¿eh? Sistemas del observatorio en línea. Analizando el planeta. Muy buenas. Podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas, si quieres negociar. ¡Ah! ¡Hola! Perdona, estaba distraída siendo una de las mentes más brillantes a este lado de Andromeda. Ahora podemos vigilar prácticamente todo desde aquí. Ahora vamos a poner este extractor. Y a por el bicho. Por cierto, como a muerte la nave, más lenta de lo que yo creí. Más lenta. Toma. Supongo yo que mañana, sábado, día 4, dominaremos esta nave. ¡Ah! ¡Ah! Lo ves, la de vuelta que hay que dar va a ir de uno a otro. No, pero no, ya está... No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Ya está. Vamos a un extractor, a eliminarlo de una región que esté en el resto. Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Tenemos que proteger a nuestros aliados de esas cosas. De Metaer. De Metaer. Es un proteger. Es un actor de Metaer. Extractor destruido. Bien. Vamos a... A por él. A por el bicho. Buenas noticias. Ha llegado el Electrum de nuestros amigos prospectores. Creo que está poniendo dos tractos, ¿no? Advertencia. Cazanieves enganchado. Ataca al Cazanieves para quitarlo. Ahí viene. Por el laguito congelado. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me llenan las plumas! ¡Se me llenan las plumas! ¡Se me llenan las plumas! ¡Que no se te escape! ¡Que no se te escape! ¡Aaah! No se me llenan las plumas. Exactamente. Lóxico. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Es posible! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!